Bueno chicos, os estoy intentando plasmar una de las imágenes bastante singulares de esta cavidad que no tiene desperdicio alguno. Estamos en la cima de la Higuera, estamos en Murcia, y estamos en el lago de Arrecife o del Arrecife. Y os quiero mostrar un pequeño lince que se encuentra en el margen derecho nada más llegar a él. Fijaros el detalle que podemos apreciar de todos estos huesecillos, que realmente son sorprendentes. Un lince que entró por su boca, o cayó por su boca, seguramente quedaría mal herido, y debido a la dificultad de poder salir, falleció aquí y quedó fosilizado. Quedó a merced de las aguas y para que hoy podamos admirarlo. Pues no hay más, aquí lo tenéis, el fósil de lince en la cueva de la Higuera, Murcia. Un saludo, adiós.